La Unidad de Investigación Criminal de Norte de Santander en operativo sorpresa en el casco urbano, entradas y salidas del municipio de Ocaña, logró la recuperación de tres motocicletas que habían sido hurtadas en la jurisdicción mediante la modalidad de atraco. En tal sentido, se invita a los afectados por este delito para que se acerquen a la estación de policía Ocaña y las reconozcan según su relación con las siguientes características y realizar los trámites de entrega. Motocicleta AKT40 de placa IGM-22E, color blanco. Motocicleta marca Yamaha, placa SPN-11E, color negro y verde. Motocicleta marca Honda, placas XQK-65, color rojo.